hola soy marcos bienvenidos a la república del asado hoy vamos a hacer paletilla de cordero vamos a hacer de dos formas uno vamos a hacer al canca y el otro vamos a hacerlo a la parrilla de las formas clásicas y luego vamos a ver la diferencia de sabores que hay entre los dos acompáñenme aquí tenemos las dos paletillas le vamos a condimentar de la misma forma en un vaso le ponemos ajo y picamos le ponemos un poquito de aceite y hacemos de ello una pasta pero no tenemos un molcajete por eso utilizamos un mini pimi le agregamos comino molido le da un sabor tremendo pimentón ahumado en este caso y sal gruesa porque sal fina le penetra mucho y deja salado por partes sin pasarse tampoco lo removemos le agregamos un poquito de limón con medio limón ya vale porque el limón también penetra mucho y le untamos juntamos todas las paletillas por todos lados y esto lo dejamos guardado en la nevera bueno vamos a preparar el canca nuestro instrumento de guerra que es tremendo lo montamos recordamos que condimentamos las paletillas una noche antes si dejamos reposar en la heladera durante toda la noche y eso coge un sabor tremendo con el ajo el comino y el pimentón increíble le montamos la base de nuestro canca que esté bien duro y a pincharlo esta es la parte que más me gusta pinchar la carne en nuestro asador canca increíble bien como está desprende un aroma increíble con el ajo aunque ya si le quieren agregar otros ingredientes es decisión vuestra le aseguramos con unos pinchos para que no se caiga y lo llevamos al fuego a que vaya girando durante una hora y media es pequeña la paletilla ya con una hora y media nos basta le ponemos el motorcito y que vaya girando increíble manos a la hora ahora a la otra paletilla le llevamos a la parrilla medimos la temperatura unos 10 segundos a fuego lento dejamos 45 minutos por el lado y es hora de suscribirnos a la república del asado así me apoyan para seguir creciendo han pasado 45 minutos le damos la vuelta miren las alitas al costado le subimos un poquito más la paletilla para no contaminar sabores esto va quedando increíble bueno una hora y media a los dos ya están le retiramos del canca y lo dejamos reposar un ratillo esto es tremendo de cualquier forma muy recomendable a la parrilla algún asador giratorio o ahumado miren cómo ha quedado esto está tremendo el colorcito es un amor bueno procedemos a cortarlo esto es se ha hecho al canca tiene un amo tiene un color ahumado mira el anillo de humo está tremendo blandito y con un sabor increíble yo ya lo he probado lo puse luego la voz pero les recomiendo de las dos formas esto está blandito que está hecho a la parrilla también con un sabor tremendo con el carbón no tiene nada que envidiar la leña pero ya depende del gusto de cada uno miren como ha quedado espero que le haya gustado yo voy a probar nos vemos en el próximo vídeo un saludo